Jor es uno de los personajes principales del anime y manga Spy Family, es la esposa falsa de Twilight y la madre falsa adoptiva de Anya. Ella es una hermosa mujer de cabello negro y largo, de ojos rojos y mide 1.70 metros. Tiene 27 años de edad y su cumpleaños es el 6 de abril de 1963. Si se escribe su nombre en kanji, su nombre significa noche, Yoru. Sin embargo, en el fanbook oficial Ice Only, Tatsuya Endo comentó que no tenía intención de que el nombre fuese homófono con Yoru. También se cree que su nombre provenga de un diminutivo del nombre europeo Yolanda. Si no es necesario, Jor no mantiene conversaciones con las demás personas que la rodean debido a que es una persona extremadamente tímida y reservada. Sin embargo, con sus seres queridos es dulce y alegre. Trabaja en el ayuntamiento de Burlington y además, en su vida secreta, también es una asesina bajo el alias de Thorn Princess, que se traduce como Princesa Espina o Princesa de Espinas. En cuanto a su familia biológica, el único que se conoce hasta el momento y que sigue con vida es su hermano Yuri Briar. Ella suele mostrarse muy cariñosa con él, tan cariñosa que en una ocasión le rompió dos costillas por abrazarlo fuertemente. Se sabe que ella desde niña se dedicaba a asesinar para poder ganar dinero. De esta manera, pudo mantener una vida estable para su hermano menor Yuri, ya que ambos quedaron huérfanos. A veces demuestra tener pensamientos fetichistas y morbosos hacia las armas punzocortantes. Odia a los insectos, incluso odia verlos en fotos. Su diseño como asesina evoca el moderno concepto dado a la femme fatale, un término en francés que se traduce como mujer fatal. Esta expresión es utilizada para referirse a mujeres hermosas, misteriosas, independientes, atrevidas, sensuales y peligrosas. George tiene preferencia por la ropa oscura, ya que de esta manera evita que se noten las manchas de sangre de sus víctimas. Sus capacidades de limpieza del hogar son extraordinarias, debido a su trabajo como asesina, donde requiere una exhaustiva limpieza luego de cometer sus asesinatos. George tiene una muy baja tolerancia al alcohol y cuando está ebria, disminuye su autocontrol ante su carácter impulsivo y su fuerza física. Carece de habilidades culinarias. Los personajes que han consumido su comida han sufrido vómitos, colapsos o semicolapsos. En el mejor de los casos, la comida solo sabrá mal. Irónicamente, la única persona que es capaz de soportar sus comidas es ella misma. Sin embargo, el único plato que puede cocinar exitosamente es el estofado sureño que hacía su difunta madre. Aparentemente le gustan las flores, específicamente las rosas, ya que se le puede ver usando adornos de estas. Además de que tiene un estampado de rosas en partes de su vestido de asesina, es capaz de lidiar con venenos letales, tal como la neurotoxina del pez globo. Sobre esto, se especula que Jor, al ser huérfana, consumió comida en pésimo estado y esto le generó una alta resistencia a las toxinas. El rasgo físico más sobresaliente de Jor es su increíble fuerza física. Es ágil, flexible y hábil. Además de que tiene excelentes reflejos y esquiva con gran facilidad los golpes. De acuerdo al autor, Lloyd puede enfrentarse a Jor en igualdad de condiciones solo si este hace uso de su ingenio en armas y trampas. Y bueno, estos fueron algunos datos y curiosidades de Jor, espero te hayan gustado. No olvides darle like y suscribirte al canal para recibir la bendición del dios zorro. Nos vemos en la próxima, bye bye.